Los carros de combate arduzos T-80 ya llevan unos años en servicio. Estas máquinas de guerra han servido en una amplia variedad de lugares. A lo largo de estas cinco láminas del artista e ilustrador Tony Bryan, publicadas en el libro de la editorial Osprey Publishing de la serie New Vanguard, T-80 Stuntang y escrito por Steven Zaloga, nos servirá para hacernos una idea por dónde han rodado estos blindados. Animo a adquirir esta obra. Es económica y está muy bien escrita e ilustrada. Pues bien, comencemos. Lámina número 1 Durante la Guerra Fría, los vehículos de combate blindados soviéticos se pintaron del mismo color verde oscuro usado por los soviets durante la Segunda Guerra Mundial, pero con una pintura mejorada. Este color, llamado oficialmente verde camuflaje, Zashishni Zeleno, era un verde extremadamente oscuro cuando acababa de ser aplicado. A fines de la década de 1980 y principios de la de los 90, se designó como, a esta pintura, KHS 5146. Las marcas tácticas generalmente incluían un número táctico de tres dígitos, denominado número de combate, Boivoy no Mer, o número táctico lateral, Porto Boivoy Takticheski no Mer. El ejército soviético evitó intencional e inteligentemente un sistema estandarizado, alentando a las variaciones entre divisiones por razones de contrainteligencia. Generalmente, los tres números indicaban batallón, compañía y vehículo individual, pero una alternativa común era usar el primer número para indicar la compañía dentro de un regimiento y los siguientes dos números, secuencialmente como los blindados, dentro de la compañía. El ejército soviético también usó periódicamente insignias geométricas para identificar subunidades en una división, pero esta práctica no fue generalizada. Los vehículos en divisiones que fueron designadas con el título honorífico de la guardia a menudo llevaban el emblema de la guardia en la parte delantera del reflector infrarrojo Luna, como muestra el carro de combate de esta primera lámina. En esta segunda imagen podemos ver la pintura disruptiva de camuflaje de los carros de combate, que se hizo más popular en las unidades soviéticas a fines de la década de los 80, en respuesta a los desarrollos similares habidos en la OTAN. Este esquema, en particular, se usó durante la retirada de los carros de combate soviéticos de Alemania. El esquema consistió en un patrón de tres colores, verde oscuro, gris medio y marrón medio. Se fijó un panel metálico sobre los ladrillos laterales ERA, pintándose una bandera rusa. El número táctico del carro de combate se muestra en un faldón lateral en lugar de la torre. No se puede negar que la nueva pintura dio una pátina extra de dignidad a la vuelta a casa de las unidades acorazadas rusas. Veremos cómo pintan sus vehículos los estadounidenses cuando decidan hacer lo mismo. Muchos de los carros de combate enviados a Chechenia se sacaron de los depósitos de almacenamiento y, por lo tanto, no llevaban marcas ni camuflaje más allá del habitual acabado verde oscuro. En este caso, se ha aplicado un número táctico de dos dígitos sobre los ladrillos laterales Contact 1 ERA. El problema en Chechenia no fue tanto un asunto de las máquinas, sino de tácticas y preparación de la ofensiva. Quien acabó pagando la incompetencia de la jefatura fue, como siempre, los soldados que dieron la cara en aquella chapuza. Cuando se entregaron por primera vez a la 4ª División de Tanques de la Guardia a fines de la década de 1980, los carros de combate T-80 UD se pintaron con el esquema estándar de tres colores. Cuando se volvió a pintar, tras un uso extensivo durante los entrenamientos, se simplificó a verde oscuro y un amarillo grisáceo, como puede verse en esta lámina. El número táctico de este vehículo en concreto es el 187. Se ve a una escala pequeña en el lado derecho simplemente por falta de espacio. Los dos últimos dígitos, el 8 y el 7, también se encuentran en la luz roja destinada a las marcas nocturnas y que lógicamente siempre da hacia atrás y que se sitúa en la parte superior de la torreta. La 4ª División de Tanques de la Guardia tradicionalmente utilizaba un par de hojas de arroble como símbolo, generalmente pintadas en la cubierta del reflector. Y el número 2, en el centro, indica su pertenencia a la... 13GTR. Este fue uno de los cardos de combate que participó en el enfrentamiento entre Boris Yeltsin y el Parlamento. Al fondo se puede ver la Casa Blanca en llamas, después de ser bombardeada por una numerosa cantidad de munición de blindados. Recuerdo que cuando por aquellos años vi en la televisión aquellas imágenes, pensé que esperaban conseguir aquellos valientes parapetados en ese edificio blanco, unos políticos valientes con fusil en mano, dispuestos a dar la vida, sí, algo muy singular sin duda. Igualmente dejaron su resistencia bien adherida a la historia contemporánea y la del pueblo ruso. A fines de la década de 1980, el ejército soviético comenzó a adoptar un esquema de camuflaje disruptivo de tres colores que era aplicado en fábrica y que se parecía mucho al esquema del Comando de Investigación y Diseño de Equipos de Movilidad de los Estados Unidos. Los colores consistían en el verde oscuro habitual, con un patrón de amarillo grisáceo, el 0-Zelti, el KHS 5146, con un negro, el Cherny KHS 5146. Estos esquemas siguieron siendo comunes durante la década de los 90 en las plantas de carros de combate rusas y ucranianas, incluida Omsk, y se aplicaron a menudo a los vehículos de exportación, como podemos ver aquí. La Guardia Nacional Chipriota aplicó sus propias marcas tácticas a sus carros de combate, incluida la bandera griega en el lado central izquierdo de la torde, en un panel situado tras el Contact 5 era, y la bandera chipriota en el lado derecho. La matrícula del vehículo en la parte delantera y trasera tiene la bandera griega, como así el lado izquierdo de la torde. También es visible en esta imagen el número del vehículo precedido por las letras EF, en griego, para llamar a la Guardia Nacional, etnike fronra. En algunos casos se ha pintado en el interior de un círculo amarillo el límite de peso para el cruce de puentes estándar de estilo OTAN, tanto en la parte delantera como la trasera del vehículo. Algunos de los primeros carros de combate T-80U de suministrados a Pakistán se entregaron con el esquema estándar de tres tonos de la era soviética, aunque el lote final de vehículos con tordes soldadas generalmente se entregó en un esquema de dos tonos, sin su característico negro. Algunas cuentas ucranianas sugieren que era verde oscuro y verde lechuga, pero las fotos sugieren el habitual amarillo grisáceo. Las marcas tácticas del ejército de Pakistán siguen estando fuertemente influenciadas por las prácticas británicas y las cuatro marcas en la placa del Grazi y Seproa, de arriba a abajo, son el círculo amarillo de peso máximo para cruce de puentes, sigue la placa del número de asignado, luego el cuadrado con la numeración de servicio y por último la insignia del regimiento. Algunos carros de combate también llevan un número táctico en escritura urdu, en el compartimento de almacenamiento de la torre trasera. En este caso se distingue el número 20. El NIIBT Polygon es la principal instalación para pruebas con carros de combate de Rusia. Periódicamente se llevan a cabo espectáculos públicos para celebrar el Día del Carrista y otros días festivos. Este atractivo esquema se aplicó a un T-80U en el año 2006, con un águila arrastrando la bandera rusa pintada de forma bien visible y llamativa en los faltones laterales. Rosilla, Rusia, está pintada en el faldón lateral delantero inferior, pero también en la parte trasera del vehículo, tras la torreta. El número táctico del vehículo es el 112 y lo lleva impreso en las cajas de almacenamiento de la torre. Se pintó una nueva versión bastante elaborada del emblema de la guardia a ambos lados de la torre, incluyendo el escudo de la ciudad de Moscú, San Jorge, venciendo al dragón en el centro. Con la tradicional cinta naranja y negra de la guardia, detrás de una cruz el regimiento coronada por la bandera rusa. Gracias. 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 Gracias.